Muy buenas a todos amigos, veréis, en este vídeo os voy a explicar unos cuantos huevos de pascua que tiene el juego hacia una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. El actor que interpretó a Neo no es otro que Keanu Reeves, esto ya lo sabéis, lógicamente, que casualmente es Johnny en Cyberpunk 2077, que es un terrorista rockero encerrado en un biochip que tendremos que introducir en nuestra cabeza, bueno, en la cabeza de V, para que no se dañara más de lo que estaba por culpa de la huida del robo de Arasaka. Ahora, casualmente, repasando Matrix, viene a ser más o menos lo mismo, la humanidad está enganchada a unos enchufes que se insertan en la parte trasera de la cabeza, donde su alma es transportada a un mundo ficticio que se llama Matrix. Estos enchufes lo que hacen es crear unos estímulos que van directamente al cerebro, haciendo que ellos crean que la vida que viven en Matrix es totalmente real, ¿vale? Pues Johnny le pasa exactamente igual, está dentro de un biochip donde es transportado, por decirlo así, a la vida real, aunque la diferencia está en que Johnny está dentro de la cabeza de V, y sí que es verdad que él sabe que no es su mundo, ya que actualmente su alma pues está encerrado dentro de un biochip. También llegaremos en una parte del juego donde casualmente Misty, después de que Víctor opere a V, le da unas pastillas donde los botes son de color rojo y azul, haciendo referencia a las pastillas que le ofrece Morfeo a Neo, para que acepte la realidad, ¿o no? En Matrix, la humanidad, mediante los mismos enchufes que hacen que crean los humanos, que están viviendo en una vida real, tienen la habilidad de que pueden aprender a través de ellos cualquier entrenamiento de combate, recibir clases para manejar helicópteros y muchísimas cosas más, ¿vale? Pero en Cyberpunk hay un momento donde mediante el chip, bueno, un chip que nos darán, digamos que nos envían a un tutorial para aprender algo, que no puedo decir por no hacer spoiler, ¿vale? Al principio del juego, Jackie, para quien no lo haya visto, nos ofrecerá un biochip que al introducirlo en la cabeza de V podremos acceder a unas simulaciones para ver cómo funcionan los combates y ciertas habilidades, ¿vale? Bueno, tendremos un maestro, es el que nos va a recibir, que nos irá enseñando y guiando en esta simulación, ¿vale? En la película de Matrix también se conectan con el enchufe a la cabeza para poder entrar a estas simulaciones y si nos fijamos en el primer androide que nos recibe, es el que tiene la cara amarilla, los movimientos que tiene son iguales de Morfeo cuando entrena a Neo. Otra coincidencia, o huevo de pascua, o guiño, como lo queráis llamar, es cuando controlamos a Johnny en sus inicios, que es una mini historia de presentación donde veremos a un rockero que se cansa de su vida y quiere probar algo totalmente nuevo y decide meterse a terrorista. ¿No se le ocurre otra cosa? Pues bueno, pues se va a meter bomba por ahí. Después pasa una cosa en Cyberpunk, que mejor no la cuento para no hacer spoilers, pero que a su vez nos llevará a una escena donde nos va a recordar a la primera entrega de Matrix, justo en el final, cuando Neo se levanta después de morir, y su visión es binaria, que es muy parecido a lo que pasa con V en esta escena, donde estaremos encerrados en los recuerdos de Johnny y todo lo veremos muy parecido a esta escena binaria de Matrix, ¿vale? Y casualmente Johnny va de rojo, igual que la mujer de rojo de Matrix, que fue una creación de ratón, que es el chico joven que, bueno, que decide crear esta mujer de rojo para simbolizar la distracción en la vida real. ¿Por qué? Porque en Matrix, si te distraes en un combate contra cualquier agente Smith o cualquier cosa que haya, pues eso puede llevar a la muerte. Si mueres en Matrix, mueres en la vida real que tienen, digamos, los humanos, ¿vale? En ese mundo. Otro de los guiños es Judy, la editora de neuronas, que traduciéndolo al lenguaje de Matrix, se llamaría ratón, que es el que se encarga de crear los programas para editar Matrix, al antojo de los humanos, claro, de los humanos reales que viven no en Matrix, sino en el mundo real, digamos, ¿vale? Como podéis ver, está plagado de huevos de pascua de Matrix y seguramente habrán, vamos, muchísimas más, y estoy trabajando en ello, ¿vale? Estoy intentando encontrar guiños, huevos de pascua, y cosas curiosas que pueda traer al canal para que lo sepáis. Pues hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado todos estos huevos de pascua. Seguramente habrán más y ya los traeré al canal. No olvides de suscribirte, activar la campanita y darle al like al vídeo para que podáis estar más informados sobre todo el contenido que estoy subiendo, tanto de este juego como de los próximos que subiré muy pronto. Gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. ¡Gracias!